En esta nueva edición, Exposciencia se acerca a las aulas de secundario y bachillerato. El día 24 a las 12 aprenderemos cómo emprender en biomedicina para abordar los retos en la medicina de precisión. Lo haremos con los investigadores Ángela Pérez y José Luis García. En EPID-6 desenvolupamos tecnologías para el diagnóstico in vitro para diferentes malalties humanas. Nos focalizamos en una tecnología que es la epigenética, que permite hacer diagnóstico, pronóstico e incluso monitorización de los efectos de los tratamientos en diferentes malalties humanas. En IMGN trabajamos en dos campos dentro de la biología molecular. Por una parte analizamos pacientes y determinamos si tienen un cáncer que puede ser o no hereditario. Determinamos también si un tumor puede ser tratado con quimioterapia o con inmunoterapia. Y por otra parte tenemos una línea de análisis de alimentos mediante la cual recibimos alimentos, extraemos el ADN de ese alimento y le preguntamos si contiene material transgénico, si contiene alérgenos alimentarios que pueden producir un daño a alguien que los ingiere y que es alérgico a estos ingredientes. Y por ejemplo también hacemos autentificación de especies o identificación de especies y determinamos si por ejemplo una hamburguesa es 100% vacuno como dice en la etiqueta o contiene una contaminación con ADN de caballo. El que impulsa un investigador a convertirse en empresari bàsicament consisteix en ver en realitat una investigació. Una investigació si no hi ha algú que es decideix a pegar o a donar tots els passos necessaris perquè un producte de la bancada del laboratori arribi al mercat no ho va a fer ningú. És molt difícil una empresa farmacèutica, una empresa gran de diagnòstic in vitro, aposta per una tecnologia en un estat molt primitxeni que és de la investigació. Perquè un producte finalment el veiem als hospitals o als laboratoris de diagnòstic el que es necessita realment és un procés de desenvolupament perquè aquesta idea realment es convertísca en un producte. Bueno, primero nos convertimos en emprendedores y no todos ellos llegan a empresarios y con mucho esfuerzo. La contestación sería con muchísimo esfuerzo. Bueno, no es nada fácil, pero yo siempre digo que en mis tiempos, hace 25 años, era muchísimo más difícil. Ahora, pues la sociedad yo creo que está concienciada, los políticos en su medida, la sociedad, la universidad, yo creo que todos tenemos un poquito más de conciencia de lo importante que es el emprendedurismo y creo que hay muchos más medios a nuestro alcance. Os aseguro que hace 25 años no teníamos ni sitio donde ir, ni donde formarnos, ni prácticamente ejemplos a seguir. Entonces, la regla o la receta es como todo en la vida. Muchísimo trabajo y una capacidad increíble de resetear todas las mañanas y coger los errores que has cometido, transformarlos, volver a hacerlo de otra manera y bueno, hasta que tienes éxito. Tesón y constancia. Los estudiantes que les agrada el área de biomedicina, que es en la que trabajamos nosotros, realmente lo que tenemos que hacer es intentar, desde el momento que entran a las universidades, intentar ubicarse en laboratorios. Quasi todos, hoy en día, casi todos los laboratorios hacen investigación traslacional, tienen un objetivo muy claro de desarrollar posibles aplicaciones tecnológicas. En el caso de la biomedicina, más aún. Y estamos viendo que en la actualidad es una necesidad de investigar en ciencias biomédicas. A poc a poc, mientras vamos a hacer la carrera, decidimos quina trayectoria queremos seguir, pero nos darán cuenta de que la investigación traslacional aplicada, y sobre todo en un campus como la Universidad de Valencia, donde disponemos de un parque científico, verán que esa traslación es muy más efectiva. Por tanto, cualquier estudiante que estiga a las universidades haciendo una carrera tecnológica es vinculará muy fácilmente con estos tipos de empresas tecnológicas. Yo a muchos de ellos les digo que no me envíen el currículum, que me envíen su plan de negocio. Yo les pediría que soñaran, que intentaran buscar un proyecto y perseguirlo. Yo ahora mismo tengo 166 empleados ubicados en cinco provincias de España, trabajamos con 15 países diferentes y tenemos actualmente una producción de 1.500 kits de PCR que se venden por todo el mundo. Esto no sale de nada, desde luego que tiene mucho esfuerzo, pero yo me siento una afortunada y creo que he hecho algo, que he contribuido a que el mundo sea un poquito mejor. Y esta satisfacción, eso siento agable. El Parc Científico de la Universitat de València ofereix a les empreses que s'ubiquen aquí al parc un entorn idoni perquè tinguem instal·lacions molt ben dotades per a desenvolupar el tipus d'empreses que es poden incubar aquí al parc. A part tenim la interacció amb altres empreses que tenen les mateixes necessitats teues actualment o han passat pel mateix procés que tu uns anys abans. Per tant, tens aquest suport de saber com procedir en diferents convocatòries públiques o en diferents processos regulatoris que la teva tecnologia requereix. A part, el suport que donen al Parc Científico en jornades de formació, cursos, tant per al personal tècnic com al personal directiu de les companyies que estan aquí ubicades. Bueno, nosotros fuimos de los primeros, yo creo que fuimos la primera empresa en ubicarse en el Parc Científico. Al principio pensamos que era algo temporal y en realidad lo estamos alargando todo lo que podemos. Estamos alrededor de toda la investigación que se hace, al menos en la ciudad de Valencia y estamos rodeados de otros emprendedores que también a su vez se convierten en empresarios y bueno, pues los pasillos no dejan de ser un sitio común donde nos contamos nuestras penas, nuestros éxitos y yo lo recomiendo. Recomiendo que un emprendedor empiece en un sitio donde hay más como él. Una empresa biotecnológica o de biomedicina al estar ubicada al Parc Científico n'hi ha una vinculación molt estreta sempre amb els grups d'investigació. Eso es lo que le permite al mismo tiempo que tú estás desarrollando la tuya investigación de producto, estás haciendo investigación traslacional y eso le permite no solo desarrollarte como emprendedor o empresario, sino también como científico. Como es el miro caso, yo tengo una carrera científica y una carrera emprendedora y empresario. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en expociencia.org. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!